Como ha sido tradicional para el ejército de Chile, desde que se produjera la lamentable tragedia en el volcán Altuco, cada 18 de mayo se celebra en todo el país el Día del Soldado, instituido para conmemorar a los integrantes de la institución que perdieron la vida y con especial sentimiento cuando se cumplen 10 años del hecho. Con un simbólico acto realizado en el Regimiento Reforzado 14 de Aysén, se realizó la ceremonia donde se entregaron los reconocimientos a los ganadores de las diferentes competencias que durante la semana realizaron quienes se encuentran cumpliendo con el servicio militar voluntario. Estas competencias que se desarrollaron desde el día martes o miércoles de la semana pasada y que culminan el día de hoy, ha sido una oportunidad importante para poder determinar los soldados que reúnen las mejores características como combatientes, como líderes, como comandantes y a su vez también poder definir a nivel de equipo, a nivel de escuadras, secciones, compañías, las unidades que demostraron mejor garra, más espíritu, más espíritu superación, más trabajo en equipo. Quiero destacar a los soldados que en forma individual obtuvieron los diferentes premios que fueron entregados el día de hoy, pero también quiero hacer un reconocimiento muy especial a la compañía de telecomunicaciones por su espíritu, por su mística, por su trabajo en equipo que permitió obtener el primer puesto general de todas las pruebas. Así que vayan mis más sentidas felicitaciones para esa unidad fundamental y quiero también dejar el desafío para el resto de las unidades. Hoy ganó la compañía de telecomunicaciones, me imagino que mañana será el batallón o la compañía antilindaje. Hoy la copa la tienen ellos, pero está en ustedes el esforzarse, el trabajar en el día a día para no solamente superar las dificultades y los desafíos que enfrenta el servicio militar, sino que por sobre todo superarse a sí mismo. Ahí está la base del éxito. Muchas felicidades y el mayor de los éxitos en este servicio militar en el cual ustedes ya están 100% incorporados y en el cual además me siento tremendamente orgulloso de ver el cambio que se ha notado desde hace un par de meses a la fecha. Siéntanse tremendamente orgullosos de pertenecer al regimiento reforzado número 14 Aysén y por supuesto a nuestro glorioso ejército de Chile. Quien se llevó la medalla al esfuerzo fue el soldado concripto de la primera compañía de fusileros, quien ya está pronto a cumplir con su servicio militar. Yo lo tomo como una recompensa para mí, bueno, me esforcé mucho en el año, igual gracias a mis compañeros que igual el trabajo en conjunto hace que uno suba y le agradezco también a mis mandos y a todo en general porque este es un premio de todo. Consultado sobre la experiencia vivida en este año en el regimiento, David, expresó. Para mí ha sido todo, ha sido todo. Desde el primer día que entré, bueno, el cambio de civil a la vida militar cuesta un poco, pero cuando ya uno empieza a, puede decirse, a tomar el rumbo, ya uno ya empieza a tomar el gusto de esto. ¿Y cuál es tu próximo camino de una vez saliendo? Bueno, yo estoy postulando a la escuela oficial en este momento y ojalá Dios me permita quedar, porque eso es lo que quiero, y continuar en esto que es lo que me apasiona. La soldado concripto Ángela Olave Toledo, quien es hija de esta tierra y exalumna del Liceo Juan Pablo II, manifestó su compromiso con el ejército y ya que en estos dos meses de permanencia, en la primera sección de la tercera escuadra, la tiene feliz con la experiencia que está viviendo. Fue una semana muy buena, en la cual dimos a conocer nuestras habilidades como mujeres. Nos destacamos harto entre los hombres en unas competencias, incluso le ganamos a los hombres, que fue en las competencias de fuerza, de tirar el jeep, nos destacamos como camaradas y dimos a conocer de lo que somos capaces. ¿Qué han significado estos meses acá en el ejército? Bueno, estos meses en el ejército hemos aprendido el significado de la camaradería, que más que nada nos une a todas como mujeres. Hemos demostrado nuestras habilidades, día a día vamos reforzando lo que es la fuerza, la resistencia y siempre nuestros superiores nos indican lo que es la disciplina, que tenemos que demostrarlo siempre. Tú viniste de forma voluntaria, ¿de dónde provienes? Yo soy de acá, de la zona, soy Patagona, de la región, de Coyhaique. ¿Dónde estudiaste usted? Yo estudié en el liceo Juan Pablo II. ¿Un saludo para tu liceo entonces? Un saludo para mi liceo, para mi profesor Jaime Ríos. Como medio de comunicación invitado a esta ceremonia, podemos decir que un nuevo servicio militar acoge a jóvenes, hombres y mujeres que cumplen con este deber, que su respeto, dignidad y cuidado son imperativos permanentes, pilar del compromiso con la patria, con ellos y con sus familias.